Las condiciones climáticas mejoraron este fin de semana en Villahermosa, para el tercer partido de cocodrilos de Tabasco contra Albinegros de Orizaba. La barra del equipo tabasqueño calentaba motores mucho antes que iniciar el encuentro. En las gradas, a quien se descuidaba le bailaban, le intentaban dar un beso y hasta le quitaban la cerveza. Esta vez en el equipo visitante había un tabasqueño que tendría que enfrentar a sus paisanos. Es el número 17, Pablo Gilberto Rodríguez Rosales. Bueno, el partido esperamos que, pues tenemos sentimientos encontrados. Esperamos que deshamos que gane Albinegros y que pues haga un buen papel cocodrilos. Se ve que puede ganar Albinegros y la verdad que estamos muy satisfechos con la evolución de mi hijo futbolísticamente. A las 3 de la tarde arrancó el partido. El esfuerzo de ambos equipos fue muy fuerte y al minuto 27 cayó el primer gol de Ronaldo Prieto de Albinegros. El equipo tabasqueño trató de irse al frente pero se encontró una fuerte defensa. Buscó llegar por los costados pero en el ataque se quedó corto y con pocas oportunidades. En el segundo tiempo vino otro gol que cayó en un rebote de Rey Fernández quedando el marcador dos goles a cero. La verdad que le falta un poquito más de presión al equipo para poder obtener más fondo al equipo, más llegada de último nivel. Pero con toda la actitud de aquí con Navarra apoyando a los cocodrilos. El jugador chocó pero que ahora aportará playera a Albinegros, término satisfecho. Sí, aquí venimos orgullosamente chocó pero ahora me toca representar a otra playera que es la de Albinegros de Orizaba y la defiendo con mucho cariño. Con este resultado Albinegros de Orizaba se coloca como líder del sector con nueve unidades y Cocodrilo se queda con tres puntos en el marco de la jornada 3 del torneo de clausura 2018 del grupo 2 de la serie B de la Liga Premier del Fútbol Profesional Mexicano. Jugamos contra un equipo que está muy bien trabajado, que tiene ya años en esto y que aprovechó un descuido, un rechace y que en el segundo gol, la garra de volea y un golazo. Un partido complicado, muy peleado, de un error y bueno así fue, nosotros cometimos un error y un descuido y así quedamos. El siguiente compromiso del equipo tabasqueño será el próximo sábado 27 de enero contra Chapulineros de Oaxaca en el Estadio Olímpico de Villahermosa.